Canal 6 TV Por más de dos horas, alrededor de 25 miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana tomaron la caseta de cobro de la carretera Chalco-Cuautla, dejando pasar de manera libre a los automovilistas con cooperación voluntaria. Acción en protesta por la falta de aumento salarial. Tomamos esta caseta porque llevamos 76 días de huelga. Estamos recaudando fondos para víveres, comida, alimento, agua, apoyo a los compañeros que están en guardias y más que nada presión para que nos hagan caso. Cabe señalar que hasta el momento los miembros del Situam llevan más de 76 días de protesta ante la falta de aumento a sus salarios. El objetivo del levantamiento de plumas que realizaron los miembros del Situam en la caseta de cobro Chalco-Cuautla fue para recaudar fondos para apoyar a los miembros del sindicato en huelga con agua, víveres y apoyos económicos. Que el doctor Peñalosa nos haga caso y reciba con esto una presión más sobre nuestro aumento salarial. Los miembros del Situam solicitan al gobierno federal y a la Universidad Autónoma Metropolitana escuchen las peticiones que realizan de aumento salarial del 20%. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.